Cada día trato de acercar por donde saldrás Eso es tanto como adivinar que nos va a pasar Has estado hace tiempo algo raro por momentos Me pregunto algo inquieto que nos va a pasar No recuerdo cuando decayó la conversación Y el punto en que dices tú que esto se acabó Sin embargo, mientras tanto yo me guardo la esperanza Y las cosas que en la plaza nos dijimos hoy Ahora que te vas, te diré perdón Y dirás que no, que estará muy bien Ya te esconderé Ahora que te vas, ya no salte más Dime para qué, si no te vuelvo a ver Sin embargo, mientras tanto Yo me guardo, yo me guardo la esperanza Y las cosas que en la plaza nos dijimos hoy Ahora que te vas, te diré perdón Me dirás que no, y estará muy bien Ya sabes por qué, yo me esconderé Ahora que te vas, ya no salte más Dime para qué, si no te voy a ver Cuando pase el tiempo, tú no serás A alguien más, y me olvidarás Y es que es lo normal Aunque nos dé rabia, siempre acaba igual Y nos esforzamos en disimular Ahora que te vas Que te vas, ya no salte más Gracias por ver el video.